En 1985, una hermosa joven de una rica familia fue asesinada en un descampado en Santiago, Chile. Este caso causó conmoción en la sociedad chilena de los años 80 y hasta el día de hoy sigue siendo considerado un rompecabezas policial. Sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo comenzó todo. Alice Meyer Abel nació el 22 de agosto de 1960 en el Hospital Alemán, actual Clínica de Ávila en Santiago, Chile. Hija de José Meyer Gar y Erika Abel, Alice era la menor de tres hermanos y por ende la más consentida. Alice creció en medio de muchos amigos que también le tenían un cariño especial, como si de una hermana de sangre se tratara. Su personalidad extrovertida y amigable captaba la simpatía de todo el que tuviera la dicha de conocerla o compartir con ella el más breve momento. Conciliadora, deportista y aventurera eran algunos de los calificativos que sus cercanos tenían para ella. En la vida de Alice no había nada que pareciera estar fuera de lugar, todo hacía presagiar que tendría una vida plena y llena de satisfacciones. Alice era una joven conocida por su llamativa belleza, acompañada por su personalidad extrovertida, que a nadie dejaba indiferente. El alma de las fiestas. Sus amigos la llamaban el Poxy Paul del grupo, ya que estando ella, todos se unían y la pasaban bien. Gracias a su padre, José Meyer, que era amante de las motocicletas, desde pequeños les obsequió a sus tres hijos sus primeros vehículos de dos ruedas. Y fue Alice quien llegó a amar este deporte tanto como él. Debido a esto, Alice a sus 25 años era una entusiasta deportista y se mantenía en excelente forma física, practicando constantemente deportes tales como atletismo, motocross, esquí y windsurf. En este escenario es donde José Meyer hereda el negocio de sus padres, dedicándole el mismo empeño y esfuerzo, lo que le reportó suficientes dividendos para llevar una vida tranquila. Sin embargo, esta prosperidad se veía truncada a principios de los 80, cuando durante la crisis económica sufrió un grave traspíes que lo obligó a vender la propiedad de la familia a una firma constructora que quebró y no pagó el precio convenido, creando un serio problema en términos financieros, haciendo necesario que toda la familia cooperara en el restaurante familiar para poder salir de la difícil situación. Fue por este motivo que Alice, que había estudiado secretariado bilingüe y decoración de interiores, se convirtió en la mano derecha de su padre, ocupando todas las posibilidades que estaban a su alcance para superar el traspié. Alice dedicaba gran parte del día a trabajar en el local, atendiendo al público. Alice se esforzaba de buena gana por ayudar a su familia y día a día esperaba ansiosa que disminuyera el público para entretenerse jugando el dominó con su abuela. Alice para ese entonces salía con un chico llamado Javier Flores de 32 años de edad. Teniendo este contexto, vamos al día de los hechos. La mañana del domingo 15 de diciembre de 1985, Alice estaba esperando la llamada de su novio, que hasta el momento no se había comunicado con ella. Esto le molestó un poco, por lo que decidió mejor salir a casa de sus amigos a compartir un rato. Ya de vuelta en su casa se encontró con su hermana Kika. Aún cuando vestía unos pantalones blancos, anunció que iba a practicar motocross, algo que parecía bastante extraño, ya que esa no era la vestimenta que ocupaba para realizar tal deporte. Pero sus padres y su hermana pensaron que tal vez saldría simplemente a dar un paseo o visitar a sus amigos. Fue entonces cuando tomó por última vez su moto Kawasaki Roja y salió de su hogar, ubicado en Carlos Antunes, comuna de Providencia, aparentemente en dirección al restaurante de sus padres, de la misma comuna. En el trayecto pasó por el departamento de su novio Javier. No me gusta que jueguen con mi tiempo. Le dejó escrito en una nota. Luego, por alguna razón, su ruta inicial cambió, desviándose hasta la comuna de Lobarnichea, en las cercanías del Santuario de la Naturaleza, y luego en los cerros del Wunganal, donde según testigos se le vio por última vez en su motocicleta con un hombre fornido de bigotes y cabello oscuro. Horas pasaron y Alice no volvió a casa. Sus padres estaban sumamente preocupados, ya que no estaba en su naturaleza dormir fuera de casa, y mucho menos sin avisar. Ya para el día lunes 16, Denise, una amiga de Alice, que viajó y estaba de vuelta en Santiago, asistió como de costumbre al gimnasio donde entrenaba junto a Alice. Rápidamente notó su ausencia y se comunicó con Kika. Fue cuando se enteró que Alice había desaparecido. Ella dejó automáticamente todo lo que estaba haciendo y partió rumbo a la casa de Javier Flores a encararlo. Javier, en su desesperación, fue claro al manifestar que no sabía de lo que le estaban hablando, pero haría todo lo que estuviera a su alcance por dar con Alice. Ese mismo día, el joven, en un intento desesperado, arrendó un helicóptero para emprender la búsqueda al día siguiente. El martes 17 de diciembre, ambos jóvenes deciden empezar a buscar a Alice, pero cuando estaban a punto de subirse al helicóptero, reciben la peor noticia de sus vidas. Y es que la mañana de ese mismo día, Pedro Tudela, celador de los cerros del sector del Wiganal, salió temprano como cualquier otro día a cumplir su labor de vigilancia que por tantos años realizaba y dar las aguas del riachuelo que regaba la vegetación de aquel sector. Fue en tal contexto donde al realizar sus camionetas habituales, se encontró con una motocicleta abandonada. Esto le pareció extraño, ya que al tocarla, tenía lo que él mencionaba como el sereno de la noche. Esto le hizo pensar que estuvo ahí tirada por varias horas, sin que nadie la fuera a buscar. Pedro continuó su recorrido, un tanto desconcertado, rumbo al riachuelo, sin imaginar el macabro hallazgo que estaba por descubrir. Al aterrizar el helicóptero de carabineros, lo primero que apareció en el camino fue un casco de motociclista que estaba tirado sobre un roquerío. Siguieron caminando y solo unos pasos sobre el pasto reseco se encontraron con ropa interior de mujer destrozada y un manojo de llaves junto a una piedra ensangrentada. Muy cerca de allí, el cuerpo de una joven estaba semisumergido junto con sus documentos y un reloj intacto en su muñeca. Estaba a espaldas y con las rodillas flectadas, con claras señales de haber sido salvajemente golpeada. Se trataba de Alice Meyer, quien fue violada y golpeada reiteradas veces en su rostro y cráneo con una piedra. No tardaron en llegar al lugar del suceso tanto la familia como amigos. Además del magistrado Fernando Soto Arenas. Las dudas, rabia, impotencia y desesperación se adueñaron ferozmente de todo aquel que conocía a la joven. Las pesquisas se inclinaron entonces por lo más obvio, es decir, que se trataba de un robo con violación. Algo bastante extraño tomando en cuenta que Alice Meyer fue encontrada con todos sus objetos de valor, incluida la moto en la que se movilizaba. En la prensa se desató una fiebre informativa por cubrir los detalles más sórdidos de uno de los enigmas policiales más impactantes de las últimas décadas. El asesinato de una hermosa joven atleta de ascendencia alemana y bien ubicada socialmente acaparó titulares y portadas de diarios y revistas. Los días pasaban y la incertidumbre por saber quién mató a Alice Meyer seguía siendo el tema principal. Y ahora los periódicos nacionales se volcaban a titulares que apuntaban al deficiente manejo del caso refiriéndose a las pericias de la PDI que resultaban infructíferas al mando del juez Fernando Soto Arenas. Como mencioné anteriormente, los interrogatorios de los policías a varios testigos establecieron posterior e indudablemente que la joven había sido vista por última vez acompañada de un hombre fornido y con bigote. Sin embargo, el 26 de diciembre de 1985 sería encontrado un segundo cadáver en los mismos cerros de Lobarmechea también relacionado con el caso. Se trataba de Delfín Díaz un flaco y joven drogadicto quien fue encontrado ahorcado pendiendo de un árbol y portando el reloj de la víctima. La Brigada de Homicidios de Investigaciones encabezada por su director Fernando Paredes aseguró entonces que el caso estaba resuelto y que Díaz era el supuesto asesino de Alice. Los detectives aseguraron que éste se había suicidado al no poder soportar el cargo de conciencia por haber matado a la joven. Delfín Antonio Díaz Méndez era el menor de su familia. Tenía 19 años y era conocido en la comuna como El Coco. Era un joven que se le calificaba como inofensivo por quienes lo conocían. No había terminado el colegio y era normal verlo constantemente merodeando por los cerros del sector cazando conejos. No tenía trabajo fijo salvo algunos esporádicos como jardinero y reemplazos ocasionales de Cádiz en el club de golf La Dehesa. Frecuentemente se le veía junto a su gran amigo José Contreras más conocido como Topoyillo quien era su compañero de parrandas y borracheras. Llevaba un estilo de vida similar lo cual avivaba aquella profunda amistad. Brígida Díaz Méndez hermana mayor de Delfín fue la primera en la familia en ser avisada del deceso del joven dirigiéndose rápidamente al sitio del suceso para encontrarse de frente con una impactante imagen. Su hermano menor fallecido colgaba del árbol. Ella no entendía lo que estaba sucediendo así que esperó en el lugar hasta que llegaron los detectives de la brigada de homicidios de la PDI. Al arribo de estos fue inmediatamente detenida sin entender cuál era el motivo. Ya en el cuartel de investigaciones de General McKenna se le presionó insistentemente para que firmara un papel en el que aseguraba haber visto a su hermano usar un reloj squash durante 15 días. Ella sin embargo no sabía de qué le estaban hablando y nunca antes había visto el reloj del cual tanto se le pedía que aceptara tener algún conocimiento. Aunque estaba asustada y acongojada se opuso rotundamente a estampar su firma en aquel documento. Brígida pasó todo el día en aquel lugar privada de libertad y pudo ver cómo a medida que pasaban las horas iban llegando distintos miembros de su familia también detenidos con la única intención de que alguno firmara el papel que acreditaba que Delfín Díaz Méndez efectivamente había portado por varios días aquel reloj. Fue en ese momento y por conversaciones que escuchó al interior de aquellas oficinas que Brígida Méndez comprendió que aquel reloj que tantos problemas estaba causando pertenecía a aquella mujer que semanas antes había fallecido. Aunque fue recién al día siguiente que la familia Díaz se enteró que Delfín era señalado como el único culpable del asesinato de Alice Mayer Abel. Tanto para la opinión pública como para las partes involucradas tal tesis parecía no tener consistencia. Para Brígida en tanto no había fundamento que la llevara a creer en la hipótesis del suicidio y menos podía creer que su hermano fuese capaz de asesinar a alguien. Ella también pudo darse cuenta que el cuerpo de Delfín tenía señales de haber sido severamente golpeado. Brígida llegó a la conclusión de que su hermano menor había sido brutalmente golpeado y que aquel rotundo suicidio que forzosamente se configuraba no era otra cosa que un asesinato cuidadosamente planeado para tapar algo aún mayor. El círculo más cercano de Alice padres, familiares y amigos tampoco se conformaban con la teoría de que el móvil hubiera sido el robo. Menos podían creer que quien cometió el macabro asesinato haya sido ese individuo. Para ellos no era una posibilidad real que una joven vigorosa con una fortaleza física moldeada por los deportes fuese a caer tan fácilmente en las manos de un pequeño de baja estatura visiblemente mal alimentado de tan solo 19 años de edad. Para el magistrado encargado de llevar la causa el juez Fernando Soto Arenas la situación no era muy distinta. Le resultaba poco confiable y mal elaborada la teoría que investigaciones hacía pública y paralelamente el abogado de la familia Díaz Méndez José Galeano se empeñaba en demostrar la falsedad del suicidio del joven Delfín. Fue así como tras muchos esfuerzos infructíferos el abogado logró conseguir permiso para exhumar el cuerpo del supuesto suicida realizándose exitosamente el peritaje el 16 de enero de 1986 en esta segunda autopsia se estableció contradiciendo a la primera que no calzaba el perfil de suicidio y que las causas de muerte de Delfín Díaz Méndez había sido el asesinato constatando que había sido golpeado y torturado encontrándose incluso quemaduras de cigarrillos en sus genitales tal pericia se mantuvo en el más absoluto ámbito privado debido a las implicaciones públicas que éste era capaz de tornar si se diera a conocer pero no dejó indiferente al juez de la causa quien inmediatamente vio la necesidad de continuar con la investigación pero esta vez a manos de otra institución de esta manera fue que citó a su despacho al teniente coronel de carabineros Emilio Zambrano jefe del departamento OS7 de carabineros y le pidió que su unidad continuara la investigación infiriendo así un fuerte golpe a la credibilidad de policía de investigaciones respecto a este caso de este punto en adelante sería carabineros de Chile el organismo encargado de develar los más sordidos detalles que ya se empezaban a asomar y demostrar que era mucho más que un simple asesinato en manos de un delincuente común pasaron los días y entre la gente del sector comenzó el rumor de que Alice junto a ese hombre misterioso había estado en el negocio de los Cabrera Molina y que una tal Ruth Molina los había atendido esto llevó a carabineros e investigaciones a buscar a la mujer e interrogarla Ruth Molina tiene un pequeño negocio en su casa era uno de los kioscos donde muchas personas iban a comprar Víctor uno de sus hijos salió en dirección al santuario de la naturaleza donde se dirigió Alice con la otra persona fue a jugar a la pelota y luego a bañarse al río cosa casi rutinaria en el periodo de verano esa tarde al regresar se sorprendió al ver una moto estacionada bajo los palafitos que sostenían la casa era roja y muy grande Ruth su madre al ver la impresión que causaban el niño le dijo que no jugara en ella porque era un señor que la había dejado ahí para ir a caminar un rato estaba junto a una mujer alta rubia y delgada cuando volvieron a su casa para buscar la moto al niño le pareció que aquella mujer era extranjera pasaron por el negocio y Ruth los atendió ellos quedaron de volver y prometiendo que regresarían se retiraron del lugar otro de los testigos era una mujer llamada Rosa Hara una mujer que vivía junto a su familia en uno de los lugares con vegetación más privilegiada de la comuna de Lobarnechea el Arayán ella se encontraba en el paradero de la salida de su casa esperando el transporte público cuando escuchó un fuerte ruido que llamó su atención una motocicleta que parecía de montaña era una Kawasaki roja en ella conducía una bella mujer que evidenciaba su clase alta con su espigada figura y su fina ropa blanca que la hacían lucir aún más distinguida Rosa pudo examinar con más detalle la escena mientras esperaba la llegada de su transporte debido a que la joven motociclista se detuvo justo frente a ella en el kiosco de su vecina Ruth Molina fue ahí donde tuvo la oportunidad de observar a su acompañante un joven que también le apareció de clase alta con físico deportista pelo oscuro y un frondoso bigote oscuro Rosa vio a la pareja perderse en aquel camino de tierra que conducía hacia el santuario de la naturaleza y posteriormente transcurrido algunos minutos pasó su colectivo y pudo retomar su camino restando la importancia a lo que había visto posteriormente Rosa escuchó de sus vecinos la noticia de la muerte de la joven Alice Meyer y supo por la prensa que el cuerpo sin vida fue encontrado en camino del sol sin siquiera asociar que fue ella precisamente una de las últimas personas en verla con vida sin embargo grande fue su impacto al ver por televisión la moto Kawasaki roja un frío paralizador desde los pies hasta el cuello se apoderó de ella al igual que Rosa en la casa del pequeño Víctor se enteraban de la noticia mediante la prensa que anunciaba la muerte de una mujer en el parque el sol de la dehesa se trataba de la mujer que había estado en el negocio y que había llegado en motocicleta acompañada de aquel hombre robusto de bigote negro días después ambas mujeres se enteraron por los medios que habían arrestado al supuesto culpable del asesinato de Alice rápidamente Rosa supo que el joven que acusaban de asesino y suicida no era el mismo que ella había visto de eso tenía certeza la misma certeza que su vecina Ruth Molina tuvo cuando se enteró de la muerte de Delfín Ruth silenciosamente pasaba por el mismo calvario de Rosa pero al igual que ella sentía miedo de hablar y contar que el compañero de Alice era otro joven no el que se acusaba de asesinato y que ahora ya no se podía defender es en este punto que las autoridades entrevistan a ambas mujeres Ruth mantuvo la misma versión que recortaba al pequeño Victor contando detalles de cómo Alice estaba acompañada de un hombre alto robusto de bigotes y pelo oscuro Ruth describió incluso la manera en que este andaba vestido aquel día no pasó mucho tiempo para que la OS7 de carabineros pudiera corroborar un sinfín de irregularidades cometidas por sus predecesores y tras continuar las pesquisas durante casi cuatro meses en el más estricto secreto la policía uniformada dio por fin con el misterioso hombre fornido de bigotes se trataba de Mario Santander Infante un próspero empresario conocido de la familia Meyer este hombre compartía el mismo círculo social de Alice Meyer y era cliente regular del Munchen el restaurante familiar la discrepancia entre la versión entregada por policía de investigaciones y la de carabineros se hizo evidente mientras que paralelamente la opinión pública tuvo acceso a la filtración de la autopsia de Delfín Díaz que descartaba su participación en el hecho los rumores no tardaron y se llegó incluso a especular que el mismo Mario Santander ya había sido interrogado pocos días después de la muerte de Alice por policía de investigaciones pero por razones que se desconocían habría pasado inadvertido siendo recién la OS7 la que llegó con sus pericias hasta él señalándolo como el único sospechoso del asesinato de Alice el juez el juez Fernando Soto Arenas fue notificado de las pericias que realizaba carabineros y se le pidió la autorización para detener al empresario autorización que fue otorgada inmediatamente por el magistrado de esta manera el 16 de abril de 1986 se presentó junto con la OS7 en el domicilio de Mario Santander Infante ubicado en la comuna de Lobar Nechea para ponerlo bajo arresto como único sospechoso del crimen la noticia se hizo pública dos días más tarde causando un gran revuelo casi el mismo que había causado la muerte de Alice meses atrás empezaron de inmediato los interrogatorios y reconocimientos uno de los primeros fue realizado por Ruth Molina les presentaron a varios hombres parecidos entre sí y sin titubear Ruth pudo identificar al compañero de la joven se trataba de Mario Santander Infante el único indicado como sospechoso de haber asesinado a la joven Alice Meyer no parecía encajar con los prototipos y el paradigma del asesino o violador común se trataba de un hombre de 30 años casado y con dos hijos perteneciente a una familia acomodada su formación académica fue en la prestigiosa escuela Cray House donde solo accedían algunas familias de la clase alta del país de holgada situación económica destacaba por ser un deportista que practicaba rugby y golf este último junto a su padre en el club de golf de la dehesa hijo de Mario Santander García un alto ejecutivo de la empresa Sigdo Coppers Mario Santander Infante era un cliente regular del Munchen desde el año 1982 cuando empezó a frecuentar al lugar junto a un amigo de los Mayer Patrick Hurley al principio iban los dos juntos pero luego empezó a ir solo siempre esperando que Alice se desocupara para conversar con ella pero según sus amigos ella lo veía solo como un conocido y le incomodaba que él la estuviera cortejando puesto que era un hombre casado el empresario en cierta ocasión invitó a Alice a bailar e hizo extensiva la propuesta a su amiga Denise ofreciendo llevar a un amigo para que lo acompañara a lo que Alice se negó rotundamente para ella Mario Santander no estaba dentro de las opciones debido a su estado civil y frecuentemente se lo hacía notar sus cercanos cuentan que se lo demostraba de todas las formas posible se lo decían en serio y otras veces en broma constantemente Alice le insistía en que no se comportara de esa forma y que ya era hora que llevara a su esposa al restaurante ante eso él se reía y daba alguna excusa pero siempre siguió yendo solo Denise Ahrens amiga de Alice también sabía que el empresario de 30 años tenía otras intenciones y que iba al restaurante solo para ver a la joven cosa que le hacía saber explícitamente incluso en las ocasiones en que no había mucha gente en el restaurante y aparecía Mario Santander él inmediatamente se ponía incómoda y recurría a cualquier conocido para no estar ahí con el sujeto mientras esto transcurría apareció en escena uno de los testigos más relevantes del caso José Contreras Araya alias El Topoyillo quien aseguraba haber sido testigo ocular junto a su amigo Delfín Díaz de cómo el empresario Mario Santander golpeaba a la joven de manera brutal para luego violarla dejándola abandonada y moribunda este hecho según Contreras sería el que habría desencadenado una serie de sucesos que terminaría en el supuesto suicidio de su amigo así José Contreras responsabilizaba directamente y sin preámbulos a Santander de la muerte de Alice Meyer el OS7 ya cumplía las facultades y encabezando las pericias del caso bajo órdenes del juez Fernando Soto Arenas brindó todo su apoyo a Topo y Guillo descartando rápidamente la autoría de Delfín en el asesinato y enfocando toda la investigación hacia el empresario esta vez las sospechas iban tomando forma más aún al realizar peritajes a aquel reloj que misteriosamente desapareció del cadáver de Alice gracias a tales análisis se pudo concluir certeramente que el reloj tenía los mismos microorganismos acuáticos que se hallaban en el cuerpo de Alice lo que indicaba que había estado sumergido con ella en el canal de regadío los testimonios que apuntaban a la culpabilidad del empresario tomaban cada vez más fuerza y a nivel social ya se hacía imposible no verlo como el asesino de Alice mientras tanto y coincidentemente con el primer aniversario de la muerte de Alice en diciembre de 1986 el juez Fernando Soto Arena dictó 13 órdenes de detención por perjurio y falso testimonio en contra de las personas del círculo más cercano de los Santander que declararon haber compartido con el empresario el día del crimen insistiendo en la total inocencia del inculpado el dictamen del juez causó un enorme revuelo sobre todo por la alta posición social de los acusados entre los que se hallaban médicos la gerente del banco central la vicepresidente de una asociación de ahorros y préstamos entre otros ellos por su parte recurrieron para su defensa a renombrar penalistas que inmediatamente interpusieron recursos de amparo en su favor buscando cualquier resquicio legal para apelar a la inocencia de sus representados así el tiempo transcurría los testigos aparecían las declaraciones que apoyaban al empresario eran fuertemente cuestionadas la opinión pública sacaba sus propias conclusiones y Mario Santander continuaba detenido la situación comenzó a complicarse cuando muchos de los testigos que ayudaban a esclarecer el caso eran amenazados varios de ellos decidieron no seguir apoyando la causa asimismo los Mayer también sufrieron de hostigamiento telefónico en el que eran amenazados incluso de muerte si mantenían la postura de acusar al empresario que se encontraba detenido esto no lograría intimidarlos para los Mayer era una prueba más de que iban por el camino correcto durante el segundo semestre de 1987 la investigación del caso Mayer cambió continuamente de ministros y debido a que la magistrada Camposano salió con licencia médica fue tres veces subrogada hasta que por fin reasumió el 16 de octubre para ese entonces la defensa de Santander había solicitado en numerosas oportunidades la libertad bajo fianza que la corte de apelaciones había denegado sin embargo el 17 de noviembre a un mes de haber vuelto plenamente a sus labores la jueza Raquel Camposano finalmente acogió la petición y decretó sorpresivamente la libertad para el entonces único imputado por el asesinato de Alice Mayer a la mañana siguiente desde su propio hogar el empresario asesorado por sus abogados decidió citar a una conferencia de prensa en esta llamaba la atención la extrema serenidad del procesado a responder cada pregunta en la conferencia insistió categóricamente en que con él se cometió un atropello que le pudo haber pasado a cualquiera pero que en su caso se equivocaron ya que poseían los recursos necesarios para poder defenderse además se refirió a la situación económica holgada de su familia que se prestaba para especulaciones acotando que mientras estuvo en la cárcel detenido había aprendido a la elección de que tener dinero en ese país era un pecado los santander estaban felices celebrando con gran algarabía la salida del miembro de la familia acusado de asesinato y que por tanto tiempo estuvo en el ojo del huracán sin embargo este fervor duraría muy poco ya que la corte suprema acogió una orden de no innovar presentada por marcelo si bien abogado de la familia meyer que lo obligó a regresar a la penitenciaría y fue así como esta libertad duró tan solo 22 horas pero a pesar de esto el primero de diciembre de 1987 el procesado recibió el beneficio de la libertad provisional que le permitió abandonar la cárcel de Pedro Mon alegando en varios medios de comunicación su más absoluta inocencia y haciendo énfasis de no sentir vergüenza por los meses que estuvo preso a pesar de que estaba en libertad esta era bajo fianza por lo que Santander tuvo que esperar un año exacto hasta el primero de diciembre de 1988 para que la ministra Raquel Camposano emitiera el fallo de primera instancia absolviéndolo de toda responsabilidad en el homicidio la magistrada estimó que los antecedentes que habían no eran suficientes para acreditar su participación ahora los testigos que sostenían sus declaraciones iniciales eran muy pocos hubo uno de los testigos que para la ministra Camposano su declaración no tenía valor ya que provenía de un hombre con bajo nivel intelectual este sería el amigo de Delfín Topo Guillo esto apoyado en las declaraciones que él mismo había realizado donde reconocía abiertamente fumar marihuana aspirar neopren ingerir bebidas alcohólicas y asistir frecuentemente al sitio donde apareció el cuerpo de Alice para mirar a las parejas teniendo relaciones de esta manera aumentaba el número de lo que se iba retractando y los pocos que quedaban manteniendo sus declaraciones iniciales iban siendo desestimados uno a uno por la magistrada de la causa por motivos muy curiosos como por ejemplo bajo nivel educacional poco confiable no creíble bajo nivel cultural entre otros en septiembre 1989 la tercera sala de la corte de apelaciones confirmó por unanimidad la absolución de Santander dictaminada anteriormente por la ministra Raquel Camposano en enero de 1991 la corte suprema confirmó las sentencias anteriores y en otro pronunciamiento esta vez dividido resolvió que un juez sustanciara un nuevo proceso para investigar de manera circunstancial la participación y responsabilidad de José Contreras alias Topoyillo en el homicidio de Alice Meyer el 26 de febrero del mismo año en ese mismo proceso Topoyillo se retractó declarando que había mentido y que nunca presenció el crimen contradiciendo las múltiples declaraciones que el mismo había mantenido firmemente durante casi cinco años fue así como el juicio de Mario Santander único inculpado en el asesinato de la joven deportista quedó cerrado y no solo eso sino que además con sentencia ejecutoriada lo que significa que no podía ser reabierto salvo que con antecedentes nuevos se intentara un recurso de revisión que a esa altura y tras años de infructífera diligencia terminaron por agotar a los familiares de Alice la familia Meyer aseguraba que prefería dejar atrás las heridas del pasado y poder aspirar a algo de paz que les permitiera realizar el real duelo que no pudieron tener en todo aquel periodo y que esperaban que el tiempo pudiera al menos mitigar el terrible dolor de haber perdido a una hija y hermana en la más absoluta impunidad Mario Santander Infante continúa en aquella época siendo un próspero empresario siendo parte del grupo Incor Sociedad Anónima junto a su padre Mario Santander García mientras tanto José Meyer padre de Alice hasta el último momento aseveró su plena convicción de la culpabilidad de Santander pero cuando se cerró el proceso en 1991 se sumió al igual que su mujer Erika Abel en un hermético silencio que solo rompió cuando leyó una carta que representaba el sentir de la familia Meyer para el programa Informe Especial de Televisión Nacional el año 2005 José Meyer conservó el restaurante Munchen hasta el año 2002 año en que decidieron vender el terreno a una inmobiliaria aunque han transcurrido años del asesinato de su amada hija la herida sigue intacta para ellos es un tema difícil de abordar y de alguna forma también era un tema tabú quizás esa era la forma de autoprotegerse y tratar de obviar el terrible hecho de sangre del cual la más pequeña de los Meyer fue víctima para el 2014 el ministro en visita Mario Garroza decidió reabrir la investigación por el crimen de Alice Meyer después de que la familia de Delfín Díaz presentara una querella afirmando que la brigada de homicidios y el servicio médico legal de la época hubieran respaldado la tesis del ahorcamiento de tipo suicida de Díaz mediante informes de autopsias falsas no obstante sin poder llegar a nuevos responsables la investigación fue cerrada por segunda vez de manera definitiva después de varios años de los acontecimientos exactamente 35 años del recordado crimen de Alice Meyer el primero de julio del 2020 en la mañana de ese día la esposa de Mario Santander Infante el único imputado por el caso halló la macabra y dantesca imagen del cuerpo sin vida de su marido se encontraba con un disparo en la zona del cráneo sobre la cama en uno de los dormitorios de su casa en la comuna de Lobarnechea de acuerdo a la policía de investigaciones el desceso del hombre quien estuvo más de 19 meses privado de libertad por el caso correspondía a un suicidio es así como el suicidio de Mario Santander se volvió en otro trago amargo difícil de digerir donde la opinión pública lo catalogó como resultado de una conciencia abrumada mientras que cercanos solo vieron otra luz de justicia apagada a pesar de que el caso de Alice ya prescribió el caso de Delfín Díaz no y como última actualización se acusó que cuatro detectives le habrían dado muerte al haber una presunta participación de agentes del estado y de acuerdo a las convenciones de derechos humanos se trata de un caso imprescriptible y esto permitió que el caso fuera tomado por el juez Mario Carrosa y fue así como finalmente el caso de Alice Meyer quedó impune y judicialmente cerrado luego de que el único sospechoso imputado por este decidiera acabar con su vida en el año 2012 el padre de Alice José Meyer murió y según pude leer en algunos medios su madre también sin jamás ver que se hiciera justicia por su hija bueno hasta aquí el caso de hoy como siempre les digo cualquier sugerencia para un nuevo caso me lo pueden dejar en la caja de comentarios recuerden darle like al video y suscribirse también a mi segundo canal de casos que se lo dejo por aquí por si aún no lo conocen mi nombre es Mayra pero pueden decirme machi nos vemos en un próximo video